En Matapozuelos, este pequeño pueblo de Valladolid, encontramos el restaurante La Botica, un establecimiento de comida tradicional, pero muy renovada y con un cierto toque vanguardista. Miguel Ángel de la Cruz, el chef, recibe a Mateo para compartir una de sus creaciones, libre de alérgenos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa. La verdad es que es un privilegio y más empezar en este huerto, en este entorno. Yo creo que es ideal, es como un oasis dentro de Matapozuelos. Esta es nuestra casa, lo que es nuestro concepto de restaurante, no una casa de pueblo con su pequeño huerto en la parte trasera. Nuestro concepto de negocio y nuestra manera de entender la restauración y lo que ofrecemos a nuestros clientes que nos visitan, es eso, es sentirse donde estamos. Y este ámbito rural y este entorno rural nos genera y nos ofrece todos esos estímulos que somos capaces de traducir a que el cliente se los pueda llevar, que se los pueda sentir y pueda tener esa experiencia. Entonces al final es como cuando visitábamos a nuestros familiares en los pueblos, la gente que éramos de fuera, así sentimos nosotros y así nos sienten nuestros clientes. Y tenemos esas sensaciones. Es producto local, entorno rural, paisaje, cultura, tradición y al final darle valor añadido y ponerlo en nuestra manera. Y luego el tema de la evolución, porque hablamos de evolución, evidentemente la gastronomía evoluciona, los productos también. ¿Cómo evoluciona la botica en cuanto al tema de las alergias, las intolerancias? Pues nosotros en ese caso, desde hace unos años a esta parte, sí que es cierto que tenemos clientes que se presentan con cuadros de intolerancias cada vez. Es más habitual, más a menudo aparece este tipo de cliente. Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues siempre de la misma manera, desde la reserva, tratando que se nos comunique que si hay algún tipo de intolerancia previamente, una vez que llegan a sala, les volvemos a avisar de que, por favor, que nos digan. Y nosotros tenemos nuestros protocolos de elaboración. Entonces, bueno, pues como en cualquier cocina, si hay intolerantes con gluten, siempre tendrás una parte destinada a hacer elaboraciones para clientes sin que tengan este tipo de intolerancias. Lo que es muy importante en el tema de las intolerancias es que tanto el cliente, que muchas veces sea también el que transmite, ¿no? El que nos dice, oye, eso es lo más importante. Y a partir de ahí nosotros pondremos en marcha nuestros protocolos para que nadie falle. Pues sabiendo todo esto, ¿qué receta nos vas a hacer? Cuéntanos. Vamos a hacer una receta con dos productos de tierra de sabor. Y vamos a hacer una receta muy sencilla, pero muy rica, yo creo, ¿eh? De las que nunca falla. Es lo que queremos para que la gente luego la haga en casa, sí. El solomillo que va a utilizar Miguel Ángel para esta receta es de Ternera de Ávila. Un producto que no necesita presentación. Una carne de alta calidad, rica en proteínas, de textura firme, tierna y sabrosa. Lo acompañará con queso mezcla ajo negro de El Gran Cardenal. Un queso muy cremoso, de leche de cabra y vaca, que contiene porciones de ajo negro en su interior, aportando un sabor ligeramente dulce y con las propiedades antioxidantes del ajo. Miguel Ángel, menudos productazos hemos trabajado, ¿eh? Pues sí, bueno, nosotros, sí. Cuéntanos un poco cómo has realizado la receta. Es una receta muy sencilla, como habéis visto y como te he contado antes. Es un solomillo que solamente le hemos marcado, le hemos cocinado al punto que quisiera cada uno, le haríamos más o menos hecho. Me gusta comerlo, tampoco demasiado pasado, ¿eh? Este tipo de carne. Bueno, bueno, cada uno que haga lo que quiera, esta vez. Y luego le hemos puesto una salsa que hacemos con el ajo negro, un jugo de ternera a donde añadimos un poquito de ajo negro, el propio puré de ajo negro y el queso que en la elaboración pues ya lleva ajo negro. Y luego unas hojas de cappuccino, que es una hoja picante que le hago muy bien. Me refresca bastante el plato. Eso es, eso es. Pues nada, agradecerte que nos hayas dejado de entrar en tu casa, que nos hayas hecho disfrutar viéndote trabajar con estos productos, ¿no? Que por muy sencillo que sea, siempre al producto tampoco hay que hacerle mucho, ¿no? Para que luzca. Así que nada, si te parece, pues vamos a disfrutar de tu plato y brindamos con este vino. Pues muy bien, encantado de tenernos en casa. Muchas gracias por venir. Una receta sencilla y a la vez espectacular. Curioso maridaje. Todo ello gracias a la gran calidad de los productos empleados y a la mano exclusiva de Miguel Ángel de la Cruz. Dejamos la botica con ganas de seguir disfrutando de los productos de Tierra de Sabor. Dejamos la botica con ganas de seguir disfrutando de los productos de Tierra de Sabor.